La Universidad de Castilla-La Mancha supera por primera vez los 6.100 estudiantes de nuevo ingreso en el inicio de curso. Más de 200 de estos nuevos alumnos han iniciado estudios en alguno de los cuatro grados de nueva implantación, destacando que han arrancado con normalidad, felicidad y entusiasmo. El rector, Julián Garde, ha propuesto una ley regional de universidad durante la ceremonia inaugural del nuevo curso. Estudiantes de Medicina de Albacete han colaborado este verano con SOS Refugiados Europa en Atenas. Concretamente, un grupo de 34 estudiantes de esta facultad han trabajado con intensidad para hacer frente a las necesidades básicas de cientos de personas migrantes. Dicha campaña ha consistido en asistencia alimentaria de refugiados, una oportunidad única para alimentar entre los estudiantes de la UCLM un espíritu combativo a favor de la igualdad. Asag Albacete critica la injustificable bajada del precio de la almendra. Dicen que los precios de los productos están por los suelos con unos costes de producción más altos que nunca y climatología adversa. Desmienten, entre otras cosas, que no es cierto que la cosecha de California en Estados Unidos sea la más abundante de los últimos años, al igual que tampoco es verídico que durante el mes de agosto se haya incrementado la importación de almendra americana. Accidente mortal ayer tarde en el municipio albaceteño de Balazote. Una mujer fallecida y otras dos personas resultaron heridas al producirse una salida de vía de un turismo en el kilómetro 327 de la Nacional 322. El vehículo dio varias vueltas de campana y la mujer murió en el acto. Por su parte, los heridos sufrieron varios traumatismos y fueron trasladados al Hospital General Universitario de Albacete.